Ahí está bien, ahí está bien Le dije al maestro, le dije llorando Que ya no podía la carga agobiante seguirla llevando Cual Pedro clamaba, auxilio maestro Ven dame la mano, yo quiero seguro estar a tu lado Venid a mí todos, los que estáis cargados Cansado del mundo, de andar navegando Me ha dicho mi gracia, la fuerza te aumente Que crea bastante para que así pueda seguir adelante Así es, adelante mis hermanos, adelante gente vea que está en casa Le dije al maestro, le dije llorando Que ya no podía la carga agobiante seguirla llevando Cual Pedro clamaba, auxilio maestro Ven dame la mano, yo quiero seguro estar a tu lado Venid a mí todos, los que estáis cargados Cansado del mundo, de andar navegando Me ha dicho mi gracia, la fuerza te aumente Que crea bastante para que así pueda seguir adelante Aleluya ¡Aleluya! ¡Adelante!